Está horrible Puta no Está horrible Puta puta ¿Vas a evitar? Bienvenidos a un nuevo video Con la Osa Hola ¿Cómo están? Bien Osa ¿Tú cómo estás? Bien, bien Y llegó el día Que vamos a probar Todas las chucherías Que compramos en el supermercado Asiático La verdad, la verdad es que tenemos Bueno, yo tengo bastante ansiedad Sobre las cosas que vamos a probar Porque hay bastante calamar, hay bastante ají Pero no sin escogerlo ¿Qué es esto? Son como unas papas Con sabor a arbejas 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 o albejas ¿Cómo dicen ustedes? Arbejas 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 Todo está en chino Y nos dieron la recomendación que utilizáramos Google Lens Y es una muy buena recomendación Pero, pues creo que la gracia también de esa vaina Era como no saber justamente que estábamos viendo ni nada Increíblemente no tiene suficientemente aire Ok ¿A qué huele? No le siento como un olor Creo que olía más feo en el empaque A mí me parece que huele a esas patitas, a esas pingos Un poquito ¿Pingos? No, sí sabe bastante arbe La verdad, para mí es como unos chitos con sabor a maní A mí me sabe ¿Estás curioso? Sí Es un sabor nuevo Pero como normal, rico Como, sí, un esposo de boca Sí Incluso se mete saludable a mi punto de vista ¡Tengo miedo! ¡Ay, sí! ¡Los chicles de la osa! Eso es lo que más he querido probar desde que lo compramos Oye, huele súper rico Huele como a manzana verde Mira ¿Vienen así? Sí Parece que son súper hiper, hiper ácidos Todo el paquete ¿Todo de una vez? Sí A lo maldita, sí Se ven como quipitos Se supone que son efervescentes Ah, debe ser como, sí, lo que le echan a los quipitos Como esas bolitas Bueno, echémoslo todo un solo de lado Salud El sabor es muy normal Sala, lima, limón Y es como, mamá, mamá Te voy a contar un secreto Sí Sí Ha probado también A mí me encantó el sabor Sí, está rico Nada del otro mundo Sí, no Efervescente y con sabor a lima, limón Ay, estamos sacando solo cosas ricas y después solo cosas feas, no puede ser ¿Qué es eso? Esas son como esas ciruelitas, ciruela té verde ¿Ciruelas pasas? Sí, esas son como ciruelas deshidratadas Se sienten como, como si estuvieran las ciruelitas completas Sí Sí De hecho, está como si estuvieran empacadas individuales, ¿no? Mmm, tal vez Sí, efectivamente vienen Empacadas individuales En empaque individual Solo cosas verdes hemos sacado ¿Cosas qué? Verdes Vienen dos ciruelotas ¿Sale? Tienen la pepa Tienen la pepa, cuidado Mmm, están deliciosas Mmm, qué rico No solo el sabor, sino que la textura es como medio terciopelada Está súper rica Muy recomendada esta Muy recomendada Parece que va a sacar usted algo bien Vamos a ver si es algo bien payo ¿Cómo revuelve si ya queda bueno? Esto Yo creo que este es uno que le teníamos como un poco de temor Son galletas de... Camarón Vienen desinfladas porque se abrió el empaque Y sentimos el olor Y fue fatídico, nos tocó abrir las ventanas Tampoco Pero si huelen a camarón Bastante ese olor Huele a pescado como un hijo de madre Literal es como si estábamos pasando por la plaza de mercado donde venden pescado Sí Así, o sea, no huele a pescado cocido, sino huele a pescado crudo A pescado crudo Crudo y trasnochado Uy, no Bueno Ay, no puede ser Salud No quiero Sabe como a purina A purina Pero a purina, ¿de cuál? Acláreme, por favor No sabe a lo que huele De verdad No quiero confiar en ti No, es que no sabe ¿Cómo que no? No No Obvio que sabe muchísimo a pescado Es que es un snack playero Ahí tienen los dibujitos de la playa y todo O sea, está feo, pero Siento que podría ser útil como para una reunión Que, ay no, que los snacks y las cosas así Ya, lo primero que agarraste Uy, juepucha Snacks de rábano No te preocupes que ya este snack de rábano te va a quitar el mal sabor de la playa No, pero prefiero el rábano al pescado así, que en serio sabe como comerse una plaza Este viene como un poquito líquido No sé No lo vas a regar No sé cómo se comerá Uy, huele horrible Uy, huepucha Uy, no, este huele terrible Uy, no joda Uy, huepucha Huele como a cebolla A rábano A rábano No, huele Uy, no joda Diego Alejandro ¿Dónde hay un tenedor? Porque yo no quiero colocar en la mano De nada La verdad la estoy viendo Esa la estoy viendo fregadísima Está horrible Puta no Puta no Está horrible Puta puta ¿Vas a aumentar? No, ese está terrible No, y ese olor es... Perdón con nuestros amigos asiáticos Pero esa vaina está horrible Sabe como a cebolla con vinagre Sabe a lo que huele, sabe horrible Tomemos algo Ya es como hora de probarlo Alguna bebida ¿Vamos por lo mismo? Pues probemos ese yogur a ver El yogur que tiene aspecto de... De sobrante Ese es yogur de granadina Bueno, granadina sí, ¿cierto? Sí Huele súper rico ¿Te asusté? Huele a yogur fresquito Si me asustaste Huele a yogur bien fresquito Es clarito, es blanquito Quiero que te lo tomes tú primero Para que quites el sabor de rábano Muy rico Uy, qué delicia Este... Lo vuelvo a comprar Sí Aunque ese es un poco caribe, ¿no? Vale como 12 Como 12 mil, sí Pero yo siento que yo he tomado un yogur así acá en Colombia De algo parecido Aparece que tiene como trocitos de fruta Súper rico Volvamos a los sólidos entonces ¿Ya superaste el rábano? Ya ¿Ya qué lo haces? De una vez A ver, esta vaina es que no dice que sea carne Pero... Dice que es gluten con sabor a carne Uff... Suena como... Carbe Oh, mi Dios ¿Puede ser como carbe? Pero diría soya o algo así, ¿no? Bueno... Yo... Este es que le tengo más miedo De hecho me voy a tomar un poquito de agua Se ve violento Huele como a trocipollo pero con esteroides Pareciera como bocadillo ¿Tú eres el chivo? Bueno... No, yo probé el rábano, bebé Este no se... Este no se siente tan baila No, pero tú sabes que soy rasquienta No, bebé, te toca Es tu turno Ay, no Además hay hay agua Hijo de p... Perdón No, es que huele fuerte Fuerte, fuerte Es como... Como el olor de los calditos de pollo Ah, sí Como a... Como a frunas de gallina Creo que empecé a sudar Qué lujaderes No te vas a apagar la boca con eso, ¿no? No, sabe Sabe feísimo Menos mal que no comiste el rábano, bebé El rábano es masticable Está bien, bebé Y no está tan picante No Yo pensaba que las cosas de allá eran mucho más picantes O sea, teniendo en cuenta con el tema del... Del logotipo Bueno, además El olor fuertesísimo El sabor muy fuerte Tiene como bastantes regustos a cosas como... Carne como a... Maggi De verdad, a mí sabe... Sí, a Maggi Esta es leche achocolatada de soya Yo creo que esto no es nada del otro mundo Esto es... Haz que esto tiene sabor a frijol negro Oh, mi Dios Potencialmente puede estar desagradable Me da tristeza que hay comida que de verdad no vamos a poder comer No Ay, no Esta bien está horrible Uy, no se atoche ¿A qué sabe? Sabe a verduras A verduras Pero... Como si tú estuvieras tomándote una crema de eso o como... O como... Como si estuvieras tomando como... Como donde la... Cuando uno lava los frijoles y que... ¿De qué? Crébalo O sea, tampoco está vomitivo ¿No? No Pero está a nivel de la carne No, para nada No, esa carne está horrible No, eso está feo Pero ya De pronto... De pronto así sabe la leche de soya Sabes a cáscara de frijol No sé, me da la sensación como el olor que... Que emana cuando uno está desgranando el frijol ¿Sabes? Sí, porque además tiene un re gusto amargo, ¿no? Está feo Pero no... No vamos a morir Esta gelatina está curiosa porque además viene como con unos aditamentos Esto que es como una lechecita Creo... Yo creo que es como crema Y esto que es un... Como un tecito Tú prepara... O sea, ¿todo lo pongo al tiempo? Pues... Ni idea ¿Destapo esto y pongo todo o qué? ¿Destápalo? Yo creo que igual probémoslo así Uy, no... ¿Pero qué es esa vaina? Ahora soya, vamos a comer soya Oye, pero huele como rico Huele como a jabón Ah... Uy, no, mira que sí tiene como... Como que un pedazo cuajado Sí, pues acabamos de ese pedacito, ¿no? Ah, ¿ya sabes qué? ¿Qué creo que es? Que es como un... Un té en gelatina Entonces uno tiene la opción de echarle la macha O lechecita como para que quede como té en leche Ah... Pues echemosle todo Yo quiero probarlo así antes de... Así este pedazo cuajado Uy, siento que me estoy comiendo como una médula Miren, ¿sí se ve? Y no, me tiene mal ese olor a rano ¿Horrible? ¿O será que estamos muy asquientos ya? No, es que es muy desabrido Ah... Pero déjame probar Es que es como comer algo cuajado pero sin mucho sabor Sí, bueno, no está traumático Es como la sensación que uno espera que tenga como el sabor a gelatina hoy No sé Sí, que se parto Sí, que se parto Pero es un poco como comer babas cuajadas Exacto Genera ese impacto Echémosle las dos cosas de una vez Porque... O probemos la parte y luego miramos Porque es que... Ah, eso tiene como... Como recado ¿Qué recado? Ah, tiene un poco de granos Como avena parece Como avena, sí Menos a la hora Dice... Ni siquiera... Lo cuestiona si de verdad se lo vas echando tú Estos gustos son bastante raros, ¿no? Muy extraños Estos granitos, ¿qué serán? ¿Va a comer esa vaina? ¿Así? Es que se ve como... Como cebada Como cuando uno le dan sopa de cebada Ay, pero la sopa cebada rica, a mí no me... No te gustó Es como para una gelatina para gente mayor Una gelatina como para gente mayor Como la que dan en el hospital O como gente mayor de viejito Porque además el té es muy amargo Es un gusto extraño O sea, hay que tener en la cabeza que no es... No es un dulce, mejor dicho Se llama Hata O dice Hata, no sé qué sea Hata Cosen Happiness Just For You Y se supone que es una bebida Dice... Saborizada a base de agua con gas Sabor a yogur ¿Y esto por aquí? Sí Viene con una bolita Sí, pero tú no la escuchas Presionale ¿No se tiene instrucciones? Ah, sí, mira Se le quita el plástico Y se le saca Eso tiene como un... Como un tornillito Eso se le saca Ah, ya, ya, ya Se le saca esta piecita Y esta así se empuja No sé... ¿Para que le damos un tramo acá, no? Ah, ya, ya... A ver... ¿Así? Sí... Bajo te machucas Qué fuerte eres Uy, y la bolita queda ahí como en el cuello de la botella Oye, sí, está bonito eso Uy, está rarísimo Sabe como a limonata pero de caramelo Oye, está súper rica O sea, el sabor a yogur es como el sabor de las yoguetas Menos que incluso con las yoguetas Fideos picantes Y por lo que veo lo único que hay que hacer es verter agua caliente Y echarle el sobrecito de picante ¿Lo preparamos o qué? Bueno Me parece que es como de arroz porque es así blanquito ¿Ves? La presentación está decente Aquí está el problema ¡Hijo de pucha! Esto se ve pero violento este hijo de puerca Y esto es como condimento pero o sea, tiene el simbolito como de la sal ¿Ya vio el agua? Sí, ya ¿Pero no vas a ponerle solo la mitad? No, pero ¿y qué vamos a poner? Vamos a guardar la mitad de eso Un paque Un paque Un paque Caramba, es prácticamente nerviosito de puerca Hasta ahí está genial Déjame saber que hoy iba un plato más grande Yo creo que echémosle Mira, vamos a ver esto qué es ¿No viste qué era? ¿Simplemente se lo echaste? Pues es que es el condimento Mira que tiene como verduritas Verduras O sea, la verdad hasta este momento Pues tiene buen aspecto ¿Tú qué opinas? ¿Y si probamos hasta este momento cómo está? ¿Qué dices? Sí, probamos a ver qué ¿Normal? Normal, sí sabe como a... Todo sabe a caldo A mí la verdad todo me sabe a caldo, Magui De verdad Que sea como ellos quieren que sea Uy, ya me arrepentí Y se lo echas igual Te arrepientes pero se lo echas Pues no huele feo Tampoco huele rico No huele mal No, no huele mal Creo que este nos iba a sorprender Más que todo por esta preparación tan maestra Como que le recuerda el sabor de hogar A nuestros amigos asiáticos Tan chiquitico cogiste Bueno Salve Está bastante bien la verdad La pasta Estaba Muy rica O sea, la pasta sea de pasta de ramen normal No, no me parece que sea de pasta de ramen normal Incluso cuando la mastica es como un poquito más elástica Ah, bueno, sí un poquito Pero saben qué? Este está muy bueno Sí está rico No es un picante así morbosa ni nada Nada Tú que volverías a comprar Entonces este ya dijiste que sí El yogurt O sea, está rico pero... Yo volvería a comprar este Las cirueras es un sí rotundo O sea, la verdad que este ha sido lo mejor, lo más rico Pues bueno pelados ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido esta experiencia gastronómica? Astronómica Astronómica Ah, bueno, en los comentarios se habían dicho que este era un mal producto chino Entonces digamos que fue un turco gastronómico chino Sí, ya no tenemos que viajar a China No, no, ya nos ahorramos esa plata No, ya nos ahorramos esa plata ¿Ustedes cuál les causó más curiosidad? ¿Cuál les gustaría probar? Ya les dimos nuestros recomendados Entonces déjenos en los comentarios Y de hecho, si de pronto, si tienes suficiente clientela a este video Pues podríamos estar probando, ¿sabes qué? La comida esa que venía como empaquetada Que se veía como... Esa si era carne Mollejas de pato Esos calamarcitos Cuello de pato Patas de gallina Bueno, había menudencias La verdad, habían hartas cosas que yo quedé como con la curiosidad Es que también son caras Todo depende de si a ustedes les gusta o no les gusta este video Y les gusta el contenido con esta gastronomía Aquí he hecho Vamos a poner la difícil, la verdad Porque es que además eso ya es caro Pero si este video llega a 9000 likes Me parece razonable Vamos y nos zampamos esas comidas más exóticas Es más, llevamos a un invitado para eso Un invitado que ustedes conocen Oh, mi Señor Jesús Cristo, ¿quién será? Oye, sí te gustó en serio bastante, ¿no? Ajá Entonces, pelados Eso sería todo por el día de hoy Muchas, muchas gracias por acompañarnos a comer Y muchas gracias por ver el video hasta acá Ajá Entonces, nosotros les mandamos un abrazo gigante a todos Y nos vemos en un próximo Vídeo Vídeo